Hola, muy buenas noches desde aquí, desde Bogotá, Bogotá Fría. Los saludamos desde la red de juventudes, desde nuestra organización Tejido Simbólico. Es un placer estar con ustedes esta noche y pues para presentar, mi nombre es María Camila Becerra, soy la presentadora en este día y pues vamos a hablar acerca de la psicología colectiva y la inclusión. Mis invitadas especiales esta noche pues son Johanna Guzmán y Gabriela Corredor. Sí, entonces pues para esta bienvenida y pues para hacer pues ya como decía pues todo lo que queremos presentar para hoy, entonces queremos, no sé, escuchar a Gabriela. Gabriela, ¿cómo estás? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te gusta hacer? ¿En dónde estudias? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Gabriela Corredor. Pues pido disculpas primero que todo por no poner la cámara, es que internet hoy precisamente está fallando, entonces para que no interfiera el audio, entonces no voy a poner la cámara. Bueno, bueno, mucho gusto. Tengo 20 años, estudio psicología, estoy en sexto semestre en la Universidad Piloto de Colombia. Y más, bueno, mis hobbies es que a mí me gusta muchísimo bailar, danzo folclor de la India, más que todo bangra y bollywood. Y también pues como que bailo un poquito folclor colombiano. Bueno, y pues no, no más, que más les cuento, me gusta cocinar, más que todo, me gusta hacer postres, y pues estoy acá encantada y un gusto conocerlos a todos ustedes y ser parte de este pequeño espacio. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias por esa presentación. Y tú, Joana, ¿qué te dedicas? ¿Cómo te ha ido en tu vida? ¿Qué nos quieres contar de ti? Bueno, igual creo que ya todos han escuchado a Joana en algún momento, porque pues ella también hace parte de nuestra organización, pero pues no importa. Sí, sí, ya he tenido la oportunidad de estar en varios espacios de la red. Pues igual siempre es un privilegio y una cosa súper bacana aportar en estos espacios. Soy licenciada en ciencias sociales, soy profe, me encanta mi profesión, me encanta lo que hago, me encanta la promoción de lectura, me encanta la literatura, me encanta todo ese mundo. También dejaré un poquito de la música y ya, ¿no? No más, siento que cortico pero sustanciosa la presentación y ya, eso es todo. Ah, listo, muchísimas gracias por esas presentaciones. Bueno, ya como para comenzar y entrar en materia, pues este tema me parece que es demasiado importante, porque pues la idea es que la inclusión esté en todas las partes, o sea, en todos los territorios, no solamente aquí en Bogotá, no solamente en nuestras localidades donde vivimos, donde estudiamos también, sino que pues eso también llega un mensaje a los rincones más lejanos, porque pues esa es la idea, ¿no? Que esto también se propague y que nos escuchen a nosotros como jóvenes. Entonces, pues ya para empezar, vamos a proyectar unas imágenes que tenía preparadas para ustedes. Bueno, pues como saben, pues ya sabemos qué vamos a presentar y pues a continuación vamos a empezar a hablar de lo que es la psicología colectiva y social. Entonces, en este aspecto podemos ver que, bueno, la psicología colectiva es muy importante porque lo que quiere hacer saber es que, digamos, se quiera, o sea, no sería la palabra adecuada decir apropiar, pero sí quiere tener un rol dentro de nuestra sociedad, en el campo rural, en los campos más alejados de nuestro país, de hecho también en la ciudad, porque también hay espacios de la ciudad donde también se excluye demasiado. En Bogotá, la localidad de Usme es una de las localidades de Bogotá en donde se hace mucho tipo de reservas naturales y se conserva el clima porque sí hay, o sea, hay ciertas redes que apoyan el cambio climático, sabiendo que pues Usme tiene una reserva natural muy importante. Entonces, considero que la inclusión no solamente pues desde el espacio colectivo, sino también como una forma de aprendizaje. Entonces, no sé qué opinan mis compañeras respecto a eso, no sé que alguna que quiera decidir al respecto, no sé qué se les ocurre, pues para presentarlo en este momento. Si quieres, ¿puedo comenzar? Sí, claro, sigue, 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 claro. Dale, pues digamos que dentro de lo que uno puede percibir como psicología colectiva, yo creo que es muy importante el mensaje ético que esto tiene de fondo, ¿sí? Hablo desde el área de la educación y es como esa posibilidad de democratizar el conocimiento, de ser inclusivos desde el conocimiento y para el conocimiento, reconociendo que el otro también tiene muchas cosas valiosas, saberes, prácticas, discursos, un montón de cosas que son válidas, ¿sí? Y que merecen respeto, ¿no? Entonces, mi punto desde la educación es justamente señalar ese ético que puede tener pues el tema de la psicología de inclusión, ¿no? El tema ético frente al respeto que se debe tener hacia el otro y frente a los saberes que puede aportar. Sí, así es. Gaby, no sé, ¿qué quieras comentar tú? No, pues sí, digamos que complementando un poco lo que decía mi Johanna y su Cami, pues digamos que en relación a la psicología colectiva, que anteriormente como que se lo veían como estudiaban al individuo solo y todo eso, y ahorita como que se está estudiando más los colectivos, los grupos, pues porque a fin de cuentas nosotros siempre pertenecemos a un grupo, siempre hacemos parte de algo, tan solo el hecho de tener una familia, es un colectivo, tan solo el hecho de vivir en cierta localidad, ya haces parte de un colectivo, entonces es la psicología como que quiere también implementar y estudiarlo desde un conjunto, que desde ahí empezamos a aprender muchísimas cosas, aparte somos seres sociales, entonces es lo que queríamos. Sí, exactamente, o sea, digamos que todo hace parte como de una construcción, ¿no? O sea, todo hace parte como de una visión también, no solamente pues nosotros los ciudadanos a través de los movimientos sociales, que digamos que la colectividad en los movimientos hace la fuerza, y más que en estos momentos se han presentado tantas masacres, ¿no? Que es lo último que hemos escuchado, tantas violencias a los jóvenes, a ser tantas personas que pues en ese momento es crítico, es crítico lo que está pasando, y pues demasiados grupos, demasiadas organizaciones comunitarias, en este momento están haciendo videos en donde están diciendo que si hacemos colectividad, si hacemos movimiento entre todos, si hacemos que todos nos unamos, creo que eso lo podríamos como cambiar un poco, porque pues igual todos estamos ahí, ¿no? Todos estamos pues ahí como enfrentando las realidades que nos suceden a diario. Entonces, es más que todo eso, y pues ya pues para darle como continuidad a nuestro tema de hoy, pues quería también preguntarles a ustedes, pues también, ¿qué otras experiencias han tenido con respecto a la psicología y la inclusión y ese tipo de temas? También sería bueno que pues todos como que dejarán sus comentarios también en nuestra caja de Facebook, la caja de Facebook, para después, es importante escucharlos a todos, a ver qué opinan, qué necesitan, y pues todo es importante. Mis compañeras, no sé qué quieran agregar al respecto, pues de lo que hemos hablado hasta el momento. No, pues simplemente como también decir que de estos temas es muy sencillo hablar, pero digamos que en la práctica es una cosa problemática, compleja, no sé, es bien complejo en la práctica. Y tú lo decías justamente con la cuestión de los hechos lamentables que se han dado en las últimas, en la última semana, justamente la semana pasada estábamos haciendo justamente aquí por la red y todo el cuento de estas transmisiones, haciendo unos 15 minutos de reflexión, porque pues son temas y cosas que pasan que a uno lo dejan sin palabras, lo dejan... Entonces, este tema de la inclusión es un tema que sí debemos sentarnos no solo en una charla de una hora, sino realmente sentarnos a diseñar, no sé, didácticas, formas pedagógicas en las que realmente sí pueda ser efectiva ese ámbito de la inclusión, ¿no? Que realmente uno lo pueda interiorizar y que lo pueda significar y que no se den esos episodios tan bochornosos y tan lamentables. Sí, además que, o sea, yo creo que el primer paso, como la divulgación, hay que primero informar a la mayoría, a la gran población para empezar a hacer algo, porque así como decía Joana, es muy difícil ponerlo en práctica porque estamos en un país donde como que la libertad de expresión es muy complicada, no nos dejan ser libres y, bueno, dicen como que, ay, sí, somos libres de expresarse y todo eso, pero terminan matándonos, o bueno, todo lo que se está presentando, entonces, a fin de cuentas, no somos libres totalmente. Entonces, de a poquitos, yo siento que es difícil, pero no imposible, entonces, el primer paso para mí sería la divulgación, como ir conciertizando de a poquitos la gente, ir comunicando, y ya después de que seamos un colectivo súper grande, podemos mover muchísimas cosas, aparte que yo siento que uno como pueblo, todos tenemos un gran poder, y la cosa es como tener, o sea, ser capaz de entenderlo y saber manejar, cómo manejo ese poder, y para la mejor manera, y digamos que el primer paso también es la inclusión, porque muchas veces nos excluimos, digamos, ahorita, todo lo de los venezolanos, lo que está pasando, es muy difícil, claro, porque han pasado tanto cosas negativas como positivas, pero todos somos iguales, ¿sí? Nosotros no elegimos vivir en Colombia, nosotros no elegimos, o sea, yo no nací, o sea, yo no elegí nacer, pero estoy acá, y es por un propósito, entonces, no es porque, ay, tú eres de Venezuela, ay, no, puchi, no, entonces, como que ese momento de, a ver, somos personas, somos humanos, y no hay que pensar de que Venezuela es peor y Colombia es mejor, porque no, somos humanos, y hay que luchar por un bien común, y porque todos seamos felices, porque por fin haya libertad, porque se acaben las guerras, muchas cosas que, por simplemente, no sé, como egoísmo, no sé, muchas más cosas no permitimos, y es importante pensar en grande, como en las que otras problemáticas se están abordando, no solamente hasta en Colombia, sino en todos los países, entonces, como que la inclusión puede hacer muchísimas cosas, como que, ay, sí, la inclusión es importante, pero si uno lo piensa más a fondo, uno puede, o sea, tan solo cambiar el chip, y ser más inclusivo, puede cambiar muchas cosas, muchas problemáticas. Bueno, pues, uno queda sin palabras con todas las intervenciones que ustedes han dado, porque, pues, o sea, por ambas partes tienen toda la razón, o sea, digamos que, digamos, como decía Joana, es un momento que, una cosa es que uno esté aquí sentado contando esto, aquí uno relajado en su propia casa, o sea, teniendo tantas comodidades, y otra cosa es vivir las cosas afuera, porque, pues, hay mucha gente afuera que está luchando contra la guerra, está tratando de sobrevivir con su familia, entonces, y tampoco es cuestión de que, no, charlemos esto hoy y ya después ya nos olvidamos del tema, no, siento que es como, es un tema que debe ser con frecuencia tratado, porque es un espacio muy importante, y también lo que dice Gabriela, que me parece demasiado importante también, en este aspecto, porque, pues, sí, nosotros nos fijamos, muchas veces hay inclusión también hacia otros, otras personas solo porque vienen desde el extranjero, y como sabemos, Venezuela ha tenido ciertas problemáticas, entonces, pues, muchos inmigrantes han tenido que venir aquí, no porque quieran, no porque les guste, sino porque como que le han tocado venir aquí a conseguirse un pan, un trabajo, pero, pues, desafortunadamente, las cosas no funcionan como recíprocamente entre todos, sino que a veces como que, como que se deja de lado las personas que también necesitan ayuda por parte de nosotros, y, pues, creo que también, pues, en este momento, pues, con respecto a la pandemia, el COVID-19 también ha sido muy significativo, y no solamente, pues, en el sentido de la pandemia, sino que, pues, ellos también están sufriendo ahorita, porque, pues, no tienen como a dónde ir, ¿no?, como que no saben cómo manejar este asunto para adquirir como un, como una, no sé, seguridad social, lo de la salud pública también que hacen, no pueden acceder por no tener papeles, o este tipo de cosas que también, pues, nos está afectando, entonces, más que todo eso, como que nos genera ciertas inquietudes, y nos genera como ciertas cosas que uno dice, o sea, debemos hacer algo, y creo que por medio del diálogo y la praxis lo podemos establecer. Bueno, ya para la segunda fase de esto, quisiera que ustedes me comentaran alguna, no sé, alguna experiencia que ustedes hayan tenido, no sé, tal vez un trabajo comunitario, un trabajo social, en algún ámbito, ya sea educativo, que hayan tenido que ver como para hacer que la colectividad sea como algo, o sea, que se vea, que sea bien visto, que la gente le guste, o ustedes quisieran también a futuro tener como una idea, no, yo quisiera hacer tal cosa, o yo tengo como unas propuestas para hacer en mi futuro, con respecto a mi carrera, o con otro tipo de cosas también, no sé, ustedes qué opinen sobre eso. ¿Inicio yo o inicias tú, Gaby? Dale tuyo. Como quieras, como quieras. Dale, Liss. Cómo y me colaboras, por fa, con la pantalla, por favor. ¿Qué opinas de la ciudad de Colombia? ¿Qué opinas de la ciudad de Colombia? Sí, deja ahí, gracias. Pues bueno, en relación a lo que Camila nos pone en discusión, y es nuestras propias experiencias alrededor de la psicología colectiva, y el tema amplio de la inclusión, digamos, por mi parte, en el marco del programa de estímulos del Ministerio de Cultura, el año pasado tuve la oportunidad de trabajar la promoción de lectura, y la alfabetización como proceso de largo aliento con un grupo de adultos mayores en el municipio de Arbeláez, Cundinamarca. Y lo que ustedes ven en pantalla es como parte del producto que puede trabajar con ellos. Entonces, se llama El Abuelario. El Abuelario, y ahí ustedes ven en el subtítulo, pues dice, El Diccionario de las Sabidurías para Todos. ¿Cuál era el objetivo, pues, de este proyecto y que se puede ver en el producto? Es justamente incluir, dentro de lo que yo decía de la ética y del respeto, ya lo decía anteriormente, incluir éticamente todo ese conocimiento y toda esa idiosincrasia que desde el mundo rural puede aportar cosas bien interesantes para los que somos llamados, pues, citadinos o gente que vive en la ciudad, ¿sí? Muchas veces como que miramos con desdén a varias prácticas y varias costumbres que se tienen y no se ve más allá de ese trasfondo, de ese conocimiento rico que hay. Entonces, con este producto, pues, yo quería como visibilizar eso. Y entonces, lo que hice fue, con sesiones de producción de textos, sesiones de conversa y literatura con los adultos mayores, lograr sacar como un glosario que para muchos puede ser desconocido. Entonces, por ejemplo, les pregunto a ustedes, les pregunto incluso también a las personas que nos ven, les pregunto a Cami, a Gabriela y a todos los que nos ven, ¿Quién sabe qué es una angarilla? ¿Saben qué es una angarilla? ¿Y para qué sirve? ¿No? ¿Tienes el micrófono apagado, Cami? ¿No? ¿No? Ya, aquí estoy. Dale. No, nunca he escuchado, pues, no, nunca he escuchado eso. ¿Y eso? Nunca he escuchado la palabra, pero me parece importante conocer, ¿no? Claro. Entonces, digamos que estamos frente a un mundo de conocimiento inmenso, ¿sí? Que desconocemos. Y hace parte de nuestra identidad como colombianos. Colombia es un país netamente rural, sino mida su historia cultural, incluso su historia política. Entonces, ¿una angarilla qué es? Si quieres, puedes bajar la imagen, porfa. Ahí la vemos, es la segunda palabra. Entonces, la angarilla es simplemente dos troncos, ¿sí? Ahí amarrados en forma de V que sujetan la silla de un caballo, ¿sí? Para poder que, o sea, eso, ese instrumento hace que en un caballo o en una mula tú puedas cargar leña, caña, lo que quieras, ¿sí? Entonces, sirve para eso, por ejemplo. Y, pero detrás de esa angarilla hay toda una identidad campesina que uno muchas veces desconocen, ¿no? Entonces, ese es como el trabajo. Me gustaría tomarme el atrevimiento, Cami, acá hay varias personas que nos escriben. Y Carolina Mina nos dice que también hizo un proyecto con adultos en un ancianato. Me gustaría que también, pues, nos contara cómo fue ese proceso, cómo fue ese proceder, ¿no? Igual también Manuel, Waldron Manuel, también tuvo la oportunidad de trabajar con adultos mayores. Mira, qué chévere, en un desfile carnavalero. Me gustaría que estas personas, pues, nos contaran también su experiencia alrededor del adulto mayor, porque, pues, es un mar de conocimiento. Entonces, está como esa palabra. Ahora, también hay varias palabras, por ejemplo, ¿saben qué es un arriero? Por ejemplo, el arriero. ¿Han escuchado hablar de quiénes son los arrieros? Yo he escuchado el arriero, pero son las personas que conducen el caballito, el caballito. Sí, exacto, exacto. Son los que, pues, el que lleva, pues, las mulas con la carga, o el caballo con la carga. O sea, entonces, eso, entonces, de eso se trata mi producto. Es un glosario, sí, el abuelario. Hay alrededor de unas 30, 40 definiciones. No sé si quieres bajar también un poquito. Entonces, son como las definiciones y las ilustraciones de los mismos, de las mismas definiciones. Este trabajo se hizo alrededor de unos 4 o 5 meses. Y, pues, fue muy, muy enriquecedor. Al principio, sí hay una dificultad y es justamente como de pronto crear ese canal de confianza entre la producción oral y la producción escrita, ¿no? Porque muchos de estos adultos mayores, pues, no sabían escribir bien, ¿sí? Entonces, el reto era justamente ese, pero fue un reto, desde lo pedagógico, un reto bellísimo. Porque, pues, se veía que ellos se sentían gratificados, pues, logrando escribir sus pensamientos, ¿no? Entonces, en términos de inclusión, pues, esta es como mi experiencia. Y lo que apuesto es que pueda seguirse cultivando y seguirse trabajando. Porque mucho, aún seguimos ignorando y desconociendo muchas cosas que nuestros adultos mayores, y especialmente los adultos del campo, nos pueden enseñar, nos pueden proponer. Por ejemplo, dentro de esas definiciones hay una... ¿Puedes ir a la última página, por favor, Cami? Sí, claro. Hay una definición que es bellísima. ¿Y es esa? Sube un poquito que es que no se vea. Esa, sí, gracias. Hay cataplasma. Es una definición bellísima. Porque la cataplasma es una mezcla que tú haces de ciertas hojas medicinales, ¿sí? Que sirven justamente para tener alivio o como, sí, como alivio frente a algunos dolores musculares que tú tengas. Entonces, tú te pones ahí, digamos, tú tienes un dolor en una... en un muslo. O sea, te pegaron, te golpeas. Haces como es la cataplasma, que es como achacar las hojas, y te lo pones ahí. Y eso alivia el dolor, por ejemplo. Entonces, son tips o técnicas que son interesantes, por ejemplo, a nivel de la medicina tradicional. Sí, es cierto. O sea, todo lo que se nos cuenta es maravilloso porque, pues, en algún momento... Todo eso hace parte como de nuestra forma de tener un acercamiento, pues, a una comunidad que es el adulto mayor. Y me parece que es muy importante. Me parece que ellos también hacen parte de nuestro territorio, de nuestra forma de pensar. Y, pues, felicitaciones. O sea, te felicito por el trabajo que hiciste. Me parece que fue un trabajo muy dedicado, muy bien estructurado. Y sobre todo, pues, que hiciste eso para adultos mayores de edad, ¿no? Porque, pues, muchas veces los trabajos como que son solamente para jóvenes o para adultos. Cosa que no está mal. Pero, pues, los adultos mayores también merecen ser escuchados y merecen que también nos escuchemos desde sus historias, sus costumbres. Entendiendo que son generaciones mucho más viejas, ese tipo de cosas. Pero también hacen parte de nuestra cotidianidad, también hacen parte de nuestra vida. Entonces, no podemos excluirlos. Bueno, no sé si Gaby tenga alguna intervención. No sé si nos quieras contar alguna experiencia más. O algo que quieras hacer a futuro también, que es para ello. Pues, bueno, primero quiero felicitar a Joao y qué bonito, qué rico ese proyecto, vivirlo. Y sí, digamos que, no, yo siempre he tenido la visión de que acá como que tiene muy estereotipado al adulto mayor. Entonces, como que, bueno, ya el adulto, ya es viejito, entonces, ay, no hace nada. Y bueno, sí, o sea, lo tiene como un poco excluido. Entonces, rico como conocer esos proyectos y que más personas trabajen por ello. Porque ellos tienen muchísimo que aportarnos y ellos tienen unos conocimientos que creo que todos deberíamos aprender. Y sí, es fundamental que todos deberíamos aprender y aplicarlo diariamente. Entonces, súper rico. Bueno, yo, bueno, yo hace, bueno, el año pasado, ¿no? Este año, hice un pequeño proyecto. Todavía estoy como trabajando en ello. Y es que hicimos como una pequeña cuenta en Instagram que se llama La Oveja Negra y es sobre temas del feminismo. Entonces, fue con una compañera, con tres compañeras y fue por un proyecto de parte de la U que se llamaba Psicología Social y tocaba hacer una cuenta precisamente por lo que empezó todo lo de la pandemia y todo eso. Entonces, tocaba hacer como una cuenta en las redes sociales y empezar a tratar temas, temas sociales. Entonces, nosotros escogimos el feminismo. Entonces, ¿por qué? O sea, nosotros, una vez con mi compañera estábamos en el Transmilenio y empezaron a acosar a una chica. Entonces, desde ahí, nosotros como que no, nosotros tenemos que hacer algo para que pare esto. Porque eso se vive diariamente, diariamente, y mucha de esa gente no hizo nada, no hizo absolutamente nada. Me incluyo ahí porque yo quedé en shock, pues yo lo empecé a decir al conductor que llamara a la policía, que había un señor acosando, pero el desgraciado me ignoró, perdón. Pero me dio muchísima rabia e indignación de que, por más de que yo le sea pare, llama a la policía, no hizo nada. Entonces, desde ahí, nosotros como que no, necesitamos hacer algo porque esto tiene que parar ya. Entonces, bueno, afortunadamente, un grupo, una chica que estaba más cerca de ella, pudo ayudarla y, bueno, y ahí la cosa es que ya entre todos, bueno, entre todos, como tres personas, bajamos al acosador. Entonces, esa se llama, ah, si quieren sigan la cuenta, está en Instagram y, pues, de ahí empezamos en un momento. Y también queremos dar como la imagen porque muchas personas como que tienen mala imagen sobre las feministas. Entonces, que no, que odian a los hombres, que mejor dicho, que son lesbianas, bueno, un pocotón de estereotipos. Entonces, ahí queremos mostrar como que romper todos esos estereotipos y como que meter un poco más de inclusión de que, mire, las feministas no son bichos o algo así como que, ay, no, las que odian a los hombres, sino que son unas personas y unas mujeres que luchan por sus derechos y por parar toda esta situación que diariamente se vive en Colombia y en todas partes del mundo. Y, pues, tenemos más proyectos, o sea, pues, queremos trabajar más en esa cuenta. Hasta ahora estamos como comenzando, pero sí, es el momento lo que llevamos con mis compañeras. Bueno, Gaby, muchísimas gracias por tu intervención. Me parece muy importante lo que nos cuentas también, como siempre, porque, pues, vale acabar aquí, pues, toda esta nueva ola, el feminismo y todo, pues, que no es nueva porque ya también tiene su transcurso y su historia, pues, es muy importante, ¿no? Y, pues, sí, o sea, sigan la cuenta. Yo la voy a copiar aquí en el chat para todos aquellos que quieran hacer parte, hacer parte de esta cuenta donde hay muchas cosas interesantes, donde podemos también nosotros comentar cosas que tengamos como para decir o cosas de ese estilo. Y, pues, haciendo un paréntesis, aquí, pues, nos están escribiendo algunas personas en los comentarios, en donde nos dicen que, bueno, yo, dice Carolina Mina, bueno, yo pertenezco a un grupo que se llama Nuestro UNIF, UNIC. Y el grupo que fuimos a visitar a los adultos mayores se llama Gestores de Paz. La pasamos muy agradable con ellos, bailamos, jugamos con ellos y nos contaron muchas cosas sobre ellos. O sea, me parece agradable que ustedes también compartan sus experiencias y, pues, pienso que el adulto mayor creo que dio gran énfasis esta noche y me parece muy importante porque, pues, ellos, como decía, también merecen como su forma de expresión y ser escuchados, ¿no? Porque, pues, sabemos que ellos también tienen problemáticas. Y, por otro lado, también nos dice José Luis Berashink, saludos y gracias por estos bonitos espacios. Bueno, pues, eso es lo que se hace porque, pues, está la idea, ¿no? Y, pues, desde mi parte, una experiencia que sí he tenido también como para compartir en este espacio. Una de las cosas que podemos observar es que, bueno, yo tuve la, bueno, digamos que eso también es una forma también de entrar en colectividad, digamos, entrar a la red de juventudes. Y eso me parece que es muy importante porque, pues, es una forma de escuchar, es una forma de aprender también de otros. No solamente de uno mismo, no solamente, pues, venir aquí a hablar de lo que uno no sabe, sino también escuchar a otras personas por medio de los diálogos y discursos. Y, pues, creo que es un emprendimiento también que uno puede hacer a la larga de la vida. Y no solamente como tema académico, no solamente eso, sino que también a nivel personal, ¿no? Recordando que, pues, uno tiene que primero crecer como persona y ahí sí, pues, ya la añadidura sería, pues, el tema de los estudios y ese tipo de cosas que ya viene como después. Pero, pues, primero hay que respetar, tener muy en cuenta como esos valores, esos principios que nos han dejado, pero también sin excluir a otra persona. Y, pues, sí, o sea, digamos que uno de mis proyectos que quisiera hacer es también crear como una organización también en donde se pueda también incluir como muchos movimientos, que sea como, no sé, tal vez de mujeres, tal vez, no sé, de mujeres campesinas también, que, pues, sí, es también unas historias maravillosas sobre el campo, de cómo cuidar las cosechas, de cómo cuidar como la tierra, que también es muy importante. Sobre los indígenas también, ¿no? Ya que hay muchos documentales que nos muestran como maneras de acercarnos a ellos, porque, pues, ellos normalmente ellos nos quieren, o sea, nos quieren enseñar de lo que ellos mismos saben hacer. Ellos, ellos creen, o sea, lo que ellos hacen como labor no solamente es como turismo ni nada de esas cosas, sino que ellos también lo que hacen es cuidar mucho el medio ambiente. Lo que proponen es eso, ¿no? Cuidar el medio ambiente, también se preocupan mucho por el clima y este tipo de cosas. No sé qué opinan mis compañeras acerca de eso. Bueno, acerca, Cami, de tu propuesta en relación a incluir a la comunidad indígena. Sí, pues, indígena, campesina o alguna comunidad, porque a veces tengo que establecer qué comunidad. Porque eso me falta. Pero sí creo como a futuro proyectar mi poder para hacer algo así, porque, pues, creo que esa es mi vocación, entonces creo que contribuir un grano de arena sería increíble y no solo yo, sino que personas a mi alrededor que también lo hagan y que disfruten hacerlo también. Sí, claro. Bueno, antes de eso, es importante también incluir, pues, hablando de inclusión, la gente que nos escribe, la gente que está siguiendo la transmisión. Y Waldron Manuel acá nos comenta que con el adulto mayor pudimos darnos cuenta dentro de su proceso, supongo yo, que son jóvenes de corazón. También cuando entran en confianza hacen de las suyas. Sí, claro, Waldron Manuel, sí, que la juventud está desde adentro, ¿no? Entonces, digamos que trabajar por esos espacios de inclusión, de participación, sobre todo participación, uno logra cosas increíbles con la comunidad de adultos mayores, logra vainas interesantísimas, no solo para presentar uno un proyecto en espacios como este, o para que a uno se le reconozca por ser, ¿no?, por trabajar con adultos mayores, sino que realmente uno le devuelve la proactividad y como esa luz, pues, a esas personas, ¿no? Y uno les dice, venga, usted todavía es una persona, es un ciudadano que se puede quejar, que puede decir cosas, que puede, en fin, ¿sí? Entonces, me recojo mucho en el comentario de Waldron Manuel, gracias por participar ahí. Y, bueno, ya después de este paréntesis, en relación a lo que tú comentas sobre la comunidad indígena, es netamente necesario, es una cosa que considero yo hoy no da espera, por todas las problemáticas que de una u otra manera conocemos, que están afectando directamente a las diversas comunidades indígenas que hacen parte del territorio nacional, tanto en la parte norte de la Guajira como hasta el sur, suroccidente, en Nariño, en Caquetá, en todas esas, en el Putumayo. Entonces, digamos que todos esos esfuerzos, pues, son válidos, son bienvenidos, son necesarios, pero siempre en la medida en que sean en pro del reconocimiento de la identidad y como del dejar ser a esas comunidades, ¿no? No imponer nada desde fuera, no imponer ideas, no imponer creencias, sino que sea una construcción y un diálogo que no pueda dar con las comunidades, ¿no? Porque muchas veces pasa que este tipo de encuentros lo que hacen es, y de pronto pueda rayar con alguien, ¿no? Pero yo pienso eso, que muchas veces estos encuentros lo que hacen es, de pronto, aplicar un poco de violencia simbólica, ¿no? Y de pronto dejar a las comunidades un poco relegadas, ¿sí? Con el simple hecho de, hey, vamos a participar, digo, pero vamos a participar en español, ¿sí me hago entender? Entonces, la inclusión también de las lenguas, o sea, por eso yo decía desde el principio, este cuento de la inclusión es bien complejo, pero se puede lograr, y la idea es que se logre, ¿no? Ese es como mi aporte. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Joan. Sí, claro, o sea, es demasiado alentador. Sigue, Gaby, ¿tú qué quieres opinar? Perdona. Pues que estoy totalmente de acuerdo con Joan, que usualmente siempre hay un tipo de violencia. Entonces, yo creo que el primer paso que debería tener tu organización en el futuro es a través del arte. Entonces, para mí el arte es algo que te puede proteger esa identidad. Entonces, ellos muestran sus cantos, sus danzas, y todo eso, digamos, las danzas tienen su historia. Cuenta su historia, qué es lo que ellos comen, a quién alaban. Entonces, también respetar sus dioses. Entonces, yo siento que el arte también es súper bonito para incluirlo. Me voy a contar una experiencia que una vez tuve como una presentación en Perú y en Ecuador, y ahí me di cuenta que el arte fue lograr muchísimas cosas. Entonces, cuando yo fui allá, éramos en una casa, y habíamos 94 artistas de todo Latinoamérica. Y cada uno contaba sus cosas, cada uno mostraba su país a través de la danza, del canto, del teatro, del clown, que es todo lo del circo y eso. Y yo, guau, qué bonito conocer de todo ello, y no verlo como algo aparte, como algo ajeno. No hacerlo algo propio, aprender un poco de ello, y rico aprender de todo, de todo. Y rico saber cómo, digamos, su historia de esa danza, el trasfondo de ello. Y aparte que ellos meten un sentimiento muy único en cada una, a veces también en los tejidos que ellos hacen, y todo eso, todo lo de marrequinería, también lo de, sí, todo ello, la danza, y todo, la cocina también. Pues es que, de hecho, me acabaste de acordar acerca de un video que se llama Las tejedoras de Mapuján, que, o sea, es algo muy bonito porque ellas construyen a partir de las telas que tienen todo el sufrimiento que han tenido a partir de la violencia, el conflicto armado que han sufrido. Entonces, ella por medio de las telas, por medio del coser, del tejer, cuentan la historia, y muchas veces esas telas muestran como, digamos, si perdieron a sus hijos, hacen en forma de tela a su hijo, o sea, lo representan de una manera tan artística que, pues, uno dice como que, o sea, es una forma de crear como un tejido y una comunidad, ¿no? Como una comunidad entre ellos porque, pues, desafortunadamente, pues, ha sido como muy complicada la vida de ellos, de esa comunidad. Entonces, me recuerda mucho lo que dices, Gaby, pues, a esta historia que cuento, porque, pues, hay muchas formas de contar historias, ¿no? Hay también comunidades que cuentan su historia, sus dolores, sus tristezas, sus sufrimientos, por medio del canto también. Eso también es demasiado significativo, porque es una forma también de, como sacar el dolor que tienen adentro, y es una forma de contar su historia de vida. Y también, digamos, lo que decía mi compañera Joana, que, pues, o sea, es necesario, es muy necesario incluir, digamos, lo que son las lenguas de los indígenas, porque, pues, no solamente podemos quedarnos con el inglés, ¿no? Que, pues, ya eso no nos, como que nos lo quieren americanizar, nos quieren colonizar, mejor dicho, de arriba a abajo. Y, pues, resulta que, pues, Latinoamérica también tiene, o sea, muchas formas de hacer cambio y que nosotros también tenemos nuestras lenguas, también tenemos nuestras formas de expresar. Entonces, creo que también es un llamado, ¿no? Porque para que todos hagamos parte de nuestra cultura, de nuestra historia, ¿no? Porque, pues, la idea es que esas lenguas, esas tradiciones no se pierdan solo por adquirir un idioma nuevo, cosa que no está mal, pero tampoco es excluir a otros idiomas, que eso es lo que, pues, uno tendría que tener en cuenta. Y, pues, una pregunta para los dos que les tenía, pues, quisiera preguntarles, no solo a ustedes, sino también a esas personas que nos están oyendo, y nos están viendo, y que están ahí como conectadas con nosotras. ¿Alguna vez ustedes han sentido rechazo o han sentido exclusión en algún momento de sus vidas? Claro, se lo pueden contar. Sí, no, no hay ningún problema, porque, pues, yo entiendo que hay cosas que, pues, uno no puede, como decir abiertamente, pero no sé si en algún momento ustedes han hecho como que no, yo en ese momento me sentí excluida, o sea, y no entiendo por qué decir, pues, yo no he hecho nada, o sea, como que las cosas se dan así, ¿no? No sé si ustedes tengan alguna historia o algo así que contar para nosotros. ¿Le haces tú, Gabriela, o empiezo yo? Dale, tú, yo. Listo, y a medida que voy hablando, pues, la idea es que más gente nos escriba, se una, y esto sea una conversa más amplia. Digamos que esa es una pregunta que muy pocas veces uno se hace, porque, como yo hablaba ahorita sobre esa violencia simbólica que a veces es tan sutil, muchas veces uno es víctima de eso y uno no se da cuenta, ¿no? Entonces es un video esta vaina porque uno naturaliza muchos tipos de violencia y uno lo asume como que está bien, ¿no? Entonces eso es como para pensarlo también. Digamos que no entrándome en detalles, pues, pero sí he sentido que muchas veces, no, pues no muchas veces, una que otra vez, he sentido que de pronto en algunos espacios laborales, incluso académicos, siento que la cuestión de ser mujer pesa negativamente. Sí, no sé si las chicas que nos... Ya que Gaby tocaba el asunto de esa, el acoso y toda la cuestión que trabajas tú con... ¿La oveja negra? ¿Qué es lo que se llama? ¿El Instagram? Exacto. Y se toma como un chiste toda esta violencia de género y es que, ay, es que se quejan, pero eso es una bobada, ¿no? Por bajarle, pues, a los comentarios que yo he visto que muchas veces ponen cuando uno se asume como feminista o como se asume asociado, pues, a la causa, ¿no? Entonces yo sí he sentido que en varios espacios el hecho de ser mujer me por de bajea, ¿no? O sea, yo doy de pronto una opinión académica y de pronto se me pasa por alto y de pronto la da otra persona y ahí sí se recibe bien, ¿ya? O en el ámbito laboral, de pronto yo en una ocasión pasé para un trabajo de determinadas características donde solo habían hombres o la mayoría y como que yo sí sentí como, hey, ¿estás segura? Acá el trabajo es distinto, acá la cosa es así, tú sí puedes, no sé qué. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Pero entonces digamos que en esa ocasión uno dice, uno se llena como de ¿será que sí, será que no? Frente a lo que le dice el contrario o lo que dice la otra persona. Pero nunca se cuestiona el hecho de que eso es un tipo de violencia, ¿no? O sea, es una cosa bien, 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 bien compleja de analizar, ¿no? Entonces, esa es como mi experiencia, lo que podría compartir. Entonces, no sé, me gustaría que también gente que nos ve, que nos escucha, compartiera pues sus experiencias, ¿no? En lo que, dentro de lo que pueda compartir, ¿no? Uy, sí, total. Pero ahorita cuando Camilo preguntó, yo me puse a pensar, ¿será que sí, será que no? Pero sí, el hecho, o sea, Colombia es un país machista y ser mujer es muy duro, muy duro. Tan solo, digamos, en mi familia se nota mucho el machismo y yo peleo mucho por ello. Entonces, sí, o sea, tú también ves que la mayoría de ofertas laborales necesitan hombre. Entonces, el perfil laboral, hombre de tanta edad que no sé qué, y uno como, ay, no, no puedo. O salen un pocotón de hojas de vida y escogen precisamente el hombre. Entonces, es súper feo eso y uno no lo ve. Y sí, es verdad. Y también quiero comentar algo, pues, digamos que no me pasó a mí, pero sí. Pues voy a hacer un poco crítica con la religión, con todo el respeto. Entonces, yo soy una persona que creo firmemente en Dios, pero no creo en la religión, que son cosas muy distintas desde mi punto de vista. Entonces, cierta iglesia, no voy a nombrar la iglesia, siempre hablan, bueno, la religión en sí, hablan de lo que, ¿no? Que ser homosexual es un pecado, que mejor dicho, es el hijo del diablo, que no sé qué. Y le cierran las puertas a lo que realmente es Dios. Entonces, a mí me da muchísima rabia, me dio muchísima rabia en ese momento cuando se tocó el tema. Y yo, ¿pero por qué hablan de eso? Si se supone que Dios, y Dios es amor, Dios es inclusión, Dios es un todo. Entonces, ¿por qué vienes acá a excluir gente? Porque sus gustos son diferentes. Entonces, a mí me da muchísima rabia eso. Y también hay gente muy homofóbica, que, ay, no, ay, mire, qué asco, esa pareja besándose, sus dos muchachos besándose, esos dos muchachos besándose. O las personas que quieren vestirse de mujer, o vestirse de hombre, o cambiar, bueno, su sexo, su género, y los juzgan muchísimo. Y eso es como que ahorita, como que ellos están empezando, bueno, ya se han ido, están empezando a luchar por eso. Entonces, quería como tocar ese tema de que diariamente se vive eso, el tema de la homofobia, de todo eso es horrible. Siento que cada uno es libre de hacer lo que quiere. Si a mí me gusta el blanco, si a mí me gusta el negro y demás, si a mí me gusta un gusto más, si a mí me gusta una mujer o un hombre. Entonces, también como respetar eso. Yo creo que también todo se basa en el respeto y en la tolerancia. Sí, claro, o sea, muy de acuerdo con ustedes, o sea, por parte de Joana, pues, con respecto, pues, a las mujeres de ciertos ámbitos, como que, como de una forma indirecta o directamente, como que siempre hay como una, siempre hay como un estatus, ¿no? Como que siempre nos valoran por eso y como que nos hacemos de la vista gorda, como que no pasó nada, como que, bueno, está bien. Pero la verdad es que sí ocurre, o sea, sí ocurre y yo diría que ocurre casi siempre. O sea, digamos que nosotros las mujeres tenemos como eso en la sociedad, ¿no? O sea, es demasiado triste porque, pues, sabemos que, pues, nosotros también hacemos parte de eso y también, pues, tenemos los mismos derechos que los hombres. O sea, tenemos, o sea, la igualdad aquí es. Pero entonces, sí, eso es lo que sucede ahorita, no solamente en el ámbito escolar o educativo, sino también en el área laboral, que, pues, muchas veces se considera que solo por la mujer tener, no sé, sus días menstruales, ya se cataloga como una enfermedad y por eso, pues, le quitan horas de trabajo, le quitan menos dinero porque esos días no se le pagan a la mujer solo porque tuvo esos días que no podía trabajar. Entonces, todo eso son como estereotipos y cosas que le ponen a la mujer como para que no avance, para que no siga adelante. Entonces, este tipo de cosas se ven mucho en la sociedad y también con respecto a lo que se hagado y con temas como polémicos, que es la religión y ese tipo de cosas porque, pues, es subjetivo, ¿no? Todos tenemos como una visión diferente de nuestras creencias. Y, pues, sí, hay gente como que le da muy duro a esos temas y también, pues, con respecto a la comunidad LGBTI, ¿no? Que también, pues, es bien fuerte y bien crítica en ese sentido. Y, sí, o sea, digamos que llega un punto en que ya tenemos que parar un poco eso, ¿no? Porque tenemos que entender que, pues, ya el mundo cambia, el mundo evoluciona y, pues, tenemos que respetar a las personas que son diferentes a nosotros y, pues, no tener como esa manera, como excluir solo porque tengamos ideas diferentes o pensamientos diferentes, sino que todos hacemos parte de la sociedad para contribuir y, pues, para aportar. Y no sé a ustedes qué más quieran contar al respecto. Ustedes, no sé, no sé a ustedes los oyentes también qué quieren agregar, qué quieren decir en nuestro chat. También sería bueno seguir compartiendo con ustedes. Ahí les dejé algunas preguntas, en la pregunta que hicieron mis invitadas del día de hoy, para que ustedes también se animen a contestar y a ver qué, para escucharlos, ¿no? Porque es importante escucharlos a todos, no solamente nosotros que estamos aquí al aire, sino que, pues, todos hacemos parte de él. Entonces, también quisiera preguntarles cómo sería bueno construirlo. O sea, ustedes, ¿qué grano de arena podrían hacer para, pues, tener como en parte la inclusión? No sé, por ejemplo, en mi caso, lo que yo decía, pues, de aquí en un futuro, crear una organización donde haya una comunidad específica y, pues, que todos hablemos de algo. No sé ustedes qué opinan de eso, o sea, ¿qué aportarían a la sociedad para que ese pedacito cambiara? Ya que sabemos que no solamente es por uno, sino que uno por uno podemos hacer el cambio. No sé qué opinan ustedes. Pues, bueno, digamos que lo que yo tengo en mente es, yo creo que es a través del arte. El arte logra muchísimas cosas, desde mi punto de vista, desde hasta el séptimo arte, el séptimo arte, el cine y todo eso, yo creo que todo eso es un granito de arena. Yo creo que todo, desde que tú cambies tu pensamiento, hay un cambio de comportamiento y, por ende, todo va a cambiar. Entonces, yo siento que desde ahí, desde que tú tengas ese chip de que cambies y rompas todos esos estereotipos, empieza desde muy abajo y ya después tú ves esos grandes cambios. Entonces, pequeños cambios hacen grandes diferencias. Entonces, yo creo que, desde mi parte, yo creo que es del arte. Sí, concuerdo con Gabriela, el arte, o sea, el arte tiene muchas aristas, muchos campos y tiene la posibilidad de que el espíritu y la mente, no sé, trascienda y vuela hasta donde pueda o hasta donde quiera. Entonces, digamos que en términos de inclusión, pensar en el arte es pensar éticamente en lo que debe ser una futura sociedad en la que haya respeto por la diferencia, ¿no? Entonces, me reconozco en lo que dice Gabriela y sumo más también desde la educación, la construcción de nuevos diálogos pedagógicos. Ahorita estoy pensando mucho en las herramientas multimedia y desde todo el sector tecnológico, cómo se puede generar esos procesos de inclusión, porque si son necesarios, piénsense en un aula de 40 niños y donde el profe tiene un niño sordo o un niño ciego y entonces son cosas que son bastante problemáticas, no negativas, simplemente son situaciones que se dan, pero uno como docente debe estar preparado para esas situaciones. Y creo que las tecnologías son un muy buen elemento sumado a la inmersión dentro del arte, el arte desde sus múltiples aristas, como lo decía en un principio, entonces la apuesta es esa. Por ejemplo, desde mi perspectiva personal, le apuesto mucho al aprendizaje de señas. Entonces, me ha interesado ese campo del lenguaje de señas, porque siento yo que es una herramienta que permite que los procesos de aprendizaje y de desarrollo cognitivo pues se den, ¿no? Pero claro, hay otras formas de condición de discapacidad que, bueno, puede que se alejen de las herramientas que uno tenga, pero bueno, ahí menos mal uno no está construyendo solito, menos mal uno puede dar con personas que, lo que tú decías, Camila, ¿no? Que se pueda crear un colectivo, una comunidad de trabajo o puedan dar experiencias muy ricas y gratificantes en relación a la inclusión. Sí, para, digamos, que complementar a Joa, hay un nuevo modelo, el nuevo modelo, la nueva escuela, que no esté mal, y eso se trata de todo eso de inclusión. Bueno, entonces, es como de capacitar a todos los docentes para incluir, valga la redundancia, todos, digamos, todos también los ordo-mudos, los que tienen discapacidad visual, y lo que me llamó la atención de este nuevo modelo es que también incluye, digamos, todos los campos, todos los pueblos, todos los ciudades y los lugares aledaños, y empiezan como, y también respetando sus tradiciones, cultura, entonces, también les enseñan matemáticas y español, pero también les enseñan cómo cultivar, cómo ordeñar las vacas, y eso me parece súper bonito, y que hasta ahora se está implementando. Sí, o sea, digamos que es una forma de crear una sociedad mucho mejor, ¿no?, a través del arte, a través de la comprensión, por medio del lenguaje de señas, como ustedes decían, que es una forma también como incluir a todas las personas, Bueno, entonces se nos ha acabado el tiempo, ya como que uno quisiera hablar como de largo de esos temas, porque son temas gigantes, son temas gigantes para hablar, porque pues uno no termina, porque pues siempre hay como más cositas de qué hablar, ¿no?, van surgiendo a medida del diálogo, pues surgen más cosas para charlar, Pero pues le doy las gracias a las invitadas de hoy, a Joana por su tiempo, a Gabriela por su tiempo también, creo que fue un momento de aprendizajes también, y de aprender unas de otras, y también para nuestros oyentes, que también nos comentaron cosas, y pues ahí yo les hice unas preguntas, por si quieren, o si les interesa también como responder, y tener en cuenta pues a lo largo de sus tiempos, en donde estén, y pues que todo sea como un colectivo, ¿no? Entonces les doy muchísimas gracias a todos, por esa transmisión, por habernos acompañado, y nos veremos en ocho días, con nuevos temas, con nuevas aportaciones, pues para todos ustedes, que sí, muy importante, y pues muchísimas gracias, muchas gracias Gabri, muchas gracias Joana, esperamos volverlas a ver en nuestro encuentro, en otro encuentro que nos guste a todas, para compartir, y ya pues hasta luego a todos, y muchas gracias. Gracias Camila por invitarme a este pequeño espacio. Muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes. Sí, gracias Camila por el espacio, por la conversa, fue muy productiva, estos temas son de mucho interés, necesarios, y bueno, esperamos vernos en una próxima oportunidad. Listo, muchísimas gracias, muchísimas gracias.